Tengo que decirlo que esto lo comenté con Santiago Abascal y Santiago me dijo que tenían el tema muy controlado. Bueno, porque había varias posibilidades. Una era que hubiera votos hacia vos que luego fueran nulos. Me preocupaba también la interfase entre las mesas y luego después el recuento general y tal, pero según me dijo Santiago Abascal, y tengo que creerlo, que lo tenían bien controlado. Parece, eso sí parece, que ha habido, como usted dice muy bien, irregularidades. De ahí a que haya habido un pucherazo, yo la verdad es que me parece difícil, técnicamente hablando, pero puede haber cosas significativas. La verdad es que yo ya lo he explicado en esta casa y en algún otro sitio. El problema que nos ha dejado absolutamente estupefactos a todos la noche electoral es que Vox solo haya sacado, solo sacará 24 escaños. Pero eso tiene otra explicación y una explicación, además, matemática, que es indiscutible. El otro día discutí aquí con una persona que, claro, que vamos a ver cuando... Hay cosas que son matemáticas, son matemáticas. Hablaba usted de los pensionistas, ¿no? Los pensionistas. Y lo que no puede alguien decir, no, es que yo no me creo porque a mí no me cuadra. Bueno, a usted y a su tía no les cuadrará, pero usted lo que tiene que hacer es sumar y multiplicar. Y entonces lo que tiene usted que ir es a los hechos claros. Que hay ocho millones y pico de pensionistas que cobran directamente la pensión y que son detectables. Porque luego hay otra gente que también depende de las pensiones que no son detectables. Por ejemplo, hijos, sobrinos que viven de la pensión y que, lógicamente, han votado también como esto. Pero los pensionistas son detectables. Ocho millones y pico. Pongamos ocho millones por hacer números redondos. Bueno, eso es un hecho y eso es indiscutible. Y, por lo tanto, es un colectivo enorme, enorme, enormemente enorme, como dicen los niños ahora, de el más importante de todos los colectivos para votar. Después, se ha sabido que el 41-42% de los pensionistas han votado al Partido Socialista. ¿Por qué han votado al Partido Socialista? Porque el Partido Socialista ha hecho el mismo truco del almendruco que Chifras. Les ha dicho que les iba a garantizar las pensiones por ley. Y, además, les ha dicho que lo tenía solucionado porque iba a poner dos impuestos sobre la banca y iban a salir lo suficientes para tapar el agujero, que son 20-21.000 millones. Claro, aquí el problema está en los propios partidos de la oposición. Dice, pero bueno, coño, ¿cómo no habéis reaccionado a eso? Porque 20 o 21.000 millones, que los presionistas se lo crean, es explicable. Sobre todo cuando tienen todo el aparato mediático a favor del Partido Socialista. Obra y gracia, por obra y gracia, del señor Rajoy. Que el otro día me decía aquí don Javier Algarra, dice, no, no hable usted del señor Rajoy, que el señor Rajoy ya no está. No, el señor Rajoy ya no está, pero es el culpable de esto, porque es... Un día vamos a invitar al señor Rajoy para que debatamos. Aquí, porque bueno, entre otras cosas, no va, no, es ridículo porque no va a venir. Bueno, nunca se sabe. Pero, hombre, señor Rajoy, usted, cuando el señor Sánchez presentó la moción de censura, usted en vez de actuar como hubiera actuado cualquier jefe de gobierno del mundo mundial, huyó como una auténtica rata y se escondió y dejó tirado a su partido, y dejó tirado a España y a los españoles, hombre, verdaderamente, pero bueno, este no es el tema. Quiero decir que el tema de la falsedad total y absoluta por parte de Sánchez, diciendo que con dos impuestos que iba a poner la banca a solucionar el problema, es que no hay por dónde cogerlo. Y digo, oye, vamos a ver, señores responsables económicos de los partidos de la oposición, pero ¿a qué coño os dedicáis? Esos son 20.000 millones y 20.000 millones es más que el beneficio de los grandes bancos en España y, por lo tanto, llevaría a la quiebra a los bancos españoles. Por lo tanto, eso es metafísicamente imposible. ¿Por qué no lo han contado? Pues no lo han contado. Y luego después, otra cifra que es indiscutible y no es que a mí me parece, yo creo, mi tía me ha dicho, no, no, mire usted, matemáticas. A Vox le ha votado el 5% de los...